... ... Desde los primeros minutos del 16 de abril de 2011, allá del Comité Directivo Estatal del PRI, inicié un trabajo con todos los jóvenes del Estado, que me inspira, que me hace fuerte, pero sobre todo me compromete con todos y cada uno de ellos. He tenido la oportunidad de encontrarte con muchos oaxaquénes, de escuchar muchas voces de todas las regiones y grupos sociales. He recorrido los principales municipios de la mayoría de las regiones y ahí pude sentir la grandeza de mi hermoso Oaxaca. Pude confiar en el enorme potencial que hay en todos los oaxaquénes. Pude apreciar el brillo en la mirada de los niños, quienes se alegran con las cosas sencillas de la vida. Pude sentir la fortaleza del espíritu de las personas con capacidades diferentes y valorar a esos humanos jóvenes que queremos que le vaya bien al país. Hoy aquí damos muestra de ello con un gran equipo de jóvenes. Estoy seguro que van a trabajar incansablemente por tener un mejor Oaxaca, porque las oportunidades para los jóvenes oaxaqueños surjan y que bueno, lo vuelvo a reiterar, el objetivo principal sea la dignificación. No debemos de olvidar lo que bien mencionaba el corozo, el corozo del atado, el licenciado Benito Pablo Juárez García. Como hijos del pueblo, nunca podemos olvidar que nuestro único fin debe ser siempre su mayor prosperidad. Es así como en el movimiento conveniente mexicano queremos, deseamos y haremos que suceda un cambio internacional. México no necesita jóvenes de asparador ni de revista. México, quien especial a Oaxaca, requiere de jóvenes talentosos, líderes, que sean íconos de su sociedad, que impiden a la vida de las generaciones a establecer un camino más digno y que este mismo camino dignifique nuestra sociedad. Debemos sentirnos orgullosos de nuestro partido. Debemos sentirnos orgullosos del partido revolucionario institucional porque es el único partido en el Estado donde la ha dado caminar a los jóvenes y que estoy seguro que los demás partidos políticos tienen tanta envidia de tener tantos jóvenes talentosos en nuestro partido. ¡Eso si es un equipo, somos prisas de corazón! ¡Que nos dejan a ver! ¡Que nos dejan a ver! ¡Eso si es un equipo, somos prisas de corazón! ¡Que nos dejan a ver! ¡Que nos dejan a ver! ¡Eso si es un equipo, somos prisas de corazón! Y ya tenemos un nuevo gobernador electo, Alejandro Murat. Así es, es un gran aliado, va a ser un gran aliado de los jóvenes. Esperamos trabajar con él de la mano y poder incluir al mayor número de jóvenes, ¿no? Sumar a los jóvenes que no creen en la política, poder tratar de jalarlos, de que se les interesen y que el movimiento juvenil mexicano sea una puerta para ellos para incursionar en la política.